Mi misterio más duro mientras estoy aquí en el mundo, oh Señor es mi primer, oh Señor es mi primer, oh Señor es mi primer. Mi misterio más duro mientras estoy aquí en el mundo, oh Señor es mi primer, oh Señor es mi primer, oh Señor es mi primer. Mi misterio más duro mientras estoy aquí en el mundo, oh Señor es mi primer, oh Señor es mi primer. Mi misterio más duro mientras estoy aquí en el mundo, oh Señor es mi primer, oh Señor es mi primer. Mi misterio más duro mientras estoy aquí en el mundo, oh Señor es mi primer. Mi misterio más duro mientras estoy aquí en el mundo, oh Señor es mi primer, oh Señor es mi primer. Mi misterio más duro mientras estoy aquí en el mundo, oh Señor es mi primer. Mi misterio más duro mientras estoy aquí en el mundo, oh Señor es mi primer. Mi misterio más duro mientras estoy aquí en el mundo, oh Señor es mi primer.